Hola, maquinistas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Metro Exodus. Vamos allá. Vamos a jugar normal para no tener ningún problema. Así a simple vista. Y vamos a ver qué tal está, ¿no? Bueno, recordad que en el canal tenéis la serie completa de los dos anteriores juegos. Muy recomendable. Recuerdo que solíamos ser diferentes, que vivíamos arriba, en la superficie. Éramos los dueños del mundo entero. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos y conquistamos los cielos. Este es el bueno de acción, ¿no? El que está hablando. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco y no lo he olvidado. Bueno. Qué guapo, tío. Vaya presentación, ¿eh? La verdad que poco me acuerdo del juego, por desgracia. Pero voy empezando a recordar un poquito. La verdad que poco 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles. Y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente, mientras las bajas aumentaban día tras día. Guau, tío, qué chulada. Estamos pasando, al menos es lo que yo creo, por un refuerzo. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor. Un resumen, ¿no? De todo. Y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Pero para mí esto es todo un recuerdo de las zonas por las que se pasó o por las que pasamos, ¿no? En su día. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal. Y el caso es que el final del anterior juego había dos finales, que no sé cuál hice. No recuerdo cuál hice. Debería haberme lo visto antes. Pero bueno, ya iré acordándome. Decir que el vídeo se está grabando en 4K para aquellos que quieran verlo en 4K, en 2K y tal, a 60 FPS, con un pequeño tirón que acaba de dar, pero por lo general me va a 50 FPS o un poquito más. A excepción de estos dos o tres tirones que ha pegado y ha bajado a 35, ¿no? momentáneamente. Pero bueno. No sé si por aquí, bueno, por la parte superior derecha quizás veis los FPS, quizás. O quizás en la parte superior izquierda, aunque me parece que en la izquierda no. Y en la derecha me parece tampoco lo va... Lo va a capturar la propia capturadora. Por cierto, decir que ahora los FPS han bajado bastante, a unos 40 FPS, 37 y tal. Lo cual es normal porque ya ha cargado las cosas, ¿no? Espero que se escuche bien. Creo que el audio está un poquito fuerte, pero en fin. Vale, ya puedo mover la cámara. La cámara. O lo que vendría siendo los ojos. Ya, ya se nos va a estropear el casco. Imagino que parte... Parte tutorial. Buah, chaval. Se pueden activar lo de lo... El trazado de rayos y todo el rollo. Mira este, colegui. Ahí va. F linterna. Muy interesante. Porque si no, no veo nada. Uy. L para quemar la telaraña. ¿Qué telaraña? ¿Esta telaraña? La L. Venga, mal dejo. Espera. Muy bien. Muy bien. Aquí lleno de muertos. Qué asquerosidad. Bueno. Por aquí se puede hacer algo. A ver, a ver. De momento... No veo nada, chaval. Veo muy poquito. Esto sí que me va a servir. Pero bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vámonos. Arañitas. Vale, hasta las arañas como que nos ralentizan un poco. Lol, tío. A ver, un poquito de por favor, ¿eh? Que me acojono. Aunque de momento no tengo miedo, la verdad. Por aquí no hay nada, ¿no? Ok. Pues, vámonos. La verdad es que me lo pasé bastante bien en los dos títulos anteriores, ¿eh? En el segundo me lo pasé también muy bien. Bastante bien. Lo que pasa es que no los recuerdo casi nada. Recuerdo momentos, sensaciones. Sensaciones muy parecidas a estas. Esas. Suprima, tío. Qué sustaco. Joder. Joder, que sustaco, tío Madre mía, el careto, ¿no? Voy a ver si quito los auriculares que me estaban molestando aquí en el tecladito Estos dos balas muertos, aquí el colegui Sonido espectacular Recomiendo mucho escucharlo con auriculares, ¿sí? Y ya campeón, ¿me ha dado? No, no, ha sido la... ¡Coño! Yo, en serio, esto me ha asustado mucho, ¿eh? Me ha asustado muchísimo O sea, esta sensación no la tenía yo en los otros juegos Os la aseguro O sea, me ha asustado un montón Una ratita Explotó la ratita en sangre O sea, lo... Ah, guay, 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 guay Se había extinguido el fuego Y ya extinguirse es el... O sea, me había asustado y todo Eh, por cierto Estoy jugando todo en ultra, pero... Joder, colega Esto no puedo utilizarlo porque estaría súper bien Vale Ya está, ¿no, colega? Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Hasta luego Estupendo Corre, 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 campeón Madre mía Madre mía, me habría un pía ya Ya, por cierto Me siento loco Ay Ay, la madre Pero bueno Por cierto Pero bueno Pero que me estoy cargando a 3 con un puto sencillo Madre mía Jamir, duke Idiota Hay uno que se llama idiota No te preocupes Te sacaremos de aquí Vaya Es acción Acción Artyón Qué demonios Claro, me tiene que conocer aquí todo el mundo Vamos, Artyón No nos dejes Artyón, puto amo Espero que se escuche bien Gente La verdad Vamos En la estación es de noche No te preocupes Está bien, está bien Abre Lo están esperando Vamos Y yo, tío Qué guapada Vaya Vaya principio Aquí llegan los espartanos Sí, señor Porque estoy muy salido, gente Sufió demasiadas situaciones en el sexo Eh, dio un momento Ahora Izquierda Por la plaza Por la plaza Oye, Damir ¿Crees que el coronel sabe lo que Artyón ha estado haciendo aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntaselo tú mismo Llamó por radio desde el ring Dijo que vendría mañana Eh, vosotros Dejadlo en paz La maté yo con mi tiracha Deja que aprenda a defenderse solo Sí, claro Como si no va a sobrevivir en el metro Buenos días, muchachos Aguanta, Artyón Vas a recibir una dosis fresca de sangre espartana Muy bien, tío Muy bien Un poquito ahí de transfusión Me recuerda aquí al Bloodborne Que por cierto Aprovecho para decir que Bloodborne lo estoy subiendo en el canal Kratos en Bloodborne Mejor dicho Kratos en Bloodborne Ya sabe Kratos El personaje de God of War Y que lo recomiendo muchísimo Y que muy pronto Llegarán los próximos capítulos ¿Estás despierto? Tranquilo El doctor dijo que te pondrás bien Ana, no la recuerdo la verdad No sé si... ¿Quieres matarme a disgustos? ¿Y si la próxima vez no regresas de la superficie? No hay nadie ahí fuera, Artyón Nadie a quien buscar Nadie con quien hablar Si lo hubiera ¿No crees que ya estaría aquí? Pues no Ya hemos hablado de esto muchas veces Tienes que aceptarlo No hay nadie más A este sí que lo recuerdo O al menos me suena ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación? Me da igual si pierdes la vida Por ese estúpido sueño tuyo Pero... No, igual no Igual no, igual no ¿Ves lo que estás haciendo a mi hija? ¿A tu esposa? Papá, basta Han pasado unos años entonces, ¿no? Intuido Si mostras la batalla por el D6 Si tú te tiras Te necesitamos Pero tú sigues con esa obsesión tuya Esto no puede seguir así Solo está el metro Y nada más Me hace gracia el hombre este Para defenderlo Si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo hará? Yo te veo bien Así que prepárate para salir Después discutiremos tu traslado a la polis Ven, tenemos que hablar Bueno, en cuanto a animación Sí, sí, claro Vale, o sea que ahora tenemos mujer No, es que no me suenan, tío No me suenan Pues sí Mira, seré claro No sé si podré salvarte La próxima vez Madre mía Igual te vuelo la cabeza La próxima vez ¿Eh? Señor Calvito Pues tapado la luz Que gasta, cojones Que gasta y veis de eso Hora de ir con más cuidado ¿Vale? Incluso si encuentras gente ahí fuera Es probable que tengan sus propias preocupaciones Así que ¿De qué servirá contactar con ellos? Además Recuerdo que solíamos recibir señales del exterior Con mucha frecuencia Poco después del bombardeo Pero hace mucho que no las recibimos ¿Eso no te dice nada? En fin Es tu vida Artyom Comprendo cómo te sientes Pero no siempre vas a poder salvar el metro tú solo ¿Por qué te empeñas en buscar una solución sin ayuda? Tus amigos de la orden han acudido a auxiliarte otra vez El coronel quiere que vuelvas a la unidad ¿Por qué pierdes el tiempo en la estación de cultivo O ahí fuera buscando fantasmas? Si Esparta me quisiera yo iría a Ipsofacto Bueno En cualquier caso Buena suerte Artyom Bueno, poli bueno, poli malo ¿Qué pasa? En fin En fin, venga Oficienciéndolo Hola Hola Pues seguramente no porque estarás muerto Vas a morir niño Vas a morir a su melo Vale Perdón, perdón, perdón Deja de crearle falsas ilusiones No quiero que se vuelva loco como tú Vale No Duerme desde que le contaste todas esas historias La de la chica que iba a la mansión Que se sienta mejor Por favor Deja en paz a mi hijo Vale, vale, vale Tranquila Ya me voy, ya me voy Y los nazis intentan algo Por eso precisamente salen ahí fuera Saben que no pueden... Que chulo tío Se ve muy bien Y está muy currado Como de costumbre A ver aquí que pasa Cuanto Artyón, ¿qué? No, no puedo creer lo que ven mis ojos Artyón, ¿estás bien? Muévete No se ha dado un buen susto, hermano Artyón ¿Cómo estás, amigo? ¿De tu padre? ¿De puta madre ¿Tú quién eres? ¿De qué pasó? ¡Celebrarlo! Artyón Unas cuantas cicatrices más Y no habrá mujer que se te resista Hablando de mujeres ¿Qué tal las enfermeras? Vuelves a ser el de siempre No, lo hago bien Hermano Muy bien Muy bien Pueden retirarse Les concedo un par de horas, muchachos ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Puedes todo lo que se comiera! Ya estamos Por favor, no podemos acabar como la última vez ¡Aguanta, Artyón! Vale Vamos a ver qué pasa aquí Una semana después No eran dos horas Ok Una semana después Y ya estoy fuera de nuevo Puto amo, Artyón Puto amo Ahí estamos Por cierto La textura esa Se ve un poquito plana, ¿no? De la de la piedra Un poquito ¡Hombre! Artyón Lo único que oigo Es el ruido del contador Hegel Espera, espera Escucha esto Nada, he sido yo Un tiempo Ah, sí También están esas malditas cosas Graznando todo el tiempo Vámonos a casa, cariño Por favor Para que te pueda Hacer graznar A ti ¿No crees que a mí también me gustaría Vivir a la orilla del mar O en el bosque? Pero de qué sirven las fantasías En un mundo silencioso Silencioso, Artyón Porque está muerto Como el chaval ese que vimos Que seguramente ya estará muerto En fin Madre mía Qué pena Qué pena que ya activa Igual cambio yo de mujer, ¿eh? Vamos, cambia tu filtro ¿No has pasado ya bastante tiempo en la enfermería? Sí, sí, ya está Que si no me contamino Y el calvito me echa Venga, cariño Venga, con cuidado Anda O ya sé que te tropieces por la escalera Y te partas la cabeza, amiga Vámonos A ver, la iluminación ya se ve bastante bien Y no tengo activado El Ray Tracing Porque tengo una GTX 1080 Es un primer lugar ¿Podría activarlo? Sí Uy 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 Sí, sí Eh, eh De uno en uno, no, eh Corre, 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 corre Yo creo que ya me iba a caer o algo Bueno, aquí tienes un cuarto de año, mujer ¿Qué cojones? Apaga la luz Otro menos Eh, cuidado A tu izquierda A tu seis A tu nueve Madre mía, te salvo la vida Luego ¿Te han dado? No Bien Bueno, sí, me han dado aquí abajo Ven, échame un vistazo Sí Probablemente nos hicieron andar por el pecado Y decidieron emboscarnos Sí, sí Las bestias se están volviendo más inteligentes Súper inteligentes No sé No sé Esto es ese Alerio me recuerda Ahora todos saben que estamos aquí Todos, toditos Vámonos Vale, ¿y qué pasa con los extraterrestres, tío? Con los marcianos esos Yo no tiré una especie de bomba nuclear o algo Y los maté a todos Eso fue en el primero Yo en el segundo Dejé a un alienígena huérfano Y claro Pues Le tengo que echar un vistazo Pero en fin Bueno, pero se han arreglado la manada Menos mal que los mutantes se odian entre sí Tanto como nosotros a ellos No entiendo por qué Esta zona está vedada a los acechadores La radiación y las bestias No tienen nada de especial ¿Qué? Vamos allá Te cubriré Sí, sí Cúbreme Una más Oye, esto es súper bien cubierto aquí Eh, a la chica ni la tocan Sí, no te da penita Solo quieren comer Mamá la ha dicho Cuando quiera Pero aquí hace un poquito de frío Puedes activar el modo foto usando F8 La verdad que no me interesa Pero venga Vamos a probarlo Modo foto Aquí lo tenemos Eh, ah Pero no puedo inclinar esto O sea, puedo inclinarla Uh, qué locura Apertura y todo el rollo Vale Distancia focal A ver, igual El tema de la A ver, mujer La cámara Bueno, a mí la cámara La verdad que me interesa Más que un poco Yo no hablo No mejor obvio, ¿sí? Me he quitado una mascarilla ¿O algo? Mierda ¿Mierda el coche o...? Ah, vale, bien, bien Me ayuda Madre mía Qué brazaco Que tiene nuestra mujer Eso es para nosotros Estoy un poco enfermo, gente Mantén G para la máscara de gas Mantener G Vale Vale Pues sí Es una rejilla muy bonita La verdad Un tren Un maldito tren En la superficie Ah, no, si es por el tren No me he dado cuenta Pues no sé de dónde Pero Imagino que habrá seguido Las vías, amiga Intuyo Mierda Que hacemos acción ¿Le damos alcance? Venga Vamos a intentarlo Mira Son de los nuestros De la orden También están persiguiendo Al tren Unámonos a ellos Vamos Vamos Venga, mujer Vale Adentro ¿Cómo se llama la chica? No sé ¿Qué cojones? Ana Creo que era Ana Pues empezamos bien Nos acaban de reventar la cabeza Deberíais haberlo comprobado Deberíais haberlo comprobado ¡Gilipollas! Arteon Menos mal Son de la granza No de la orden ¡Gilipollas! Menudo golpe te han dado Bueno Papá hará que lo paguen Oye ¿Cómo va todo en esta ciudad vuestra de Mosca? ¿Vuestra? Hablas como si tú no fueras de aquí No lo somos Nuestra aldea está a unos 200 kilómetros ¿Qué aldea? ¿No sois de Moscú? Una aldea cualquiera Vinimos aquí en busca del padre del chico Partió a Moscú hace un año Y jamás regresó ¿No sería que fue? Que partió por Tabaco ¿Quieres decir que hay vida afuera? ¿Por qué no iba a verla? Sí Hay muchos sitios malos Y abundan las bestias Pero vamos Ya lo sabía Vi el tráiler de este juego Tú Tú no Ana No viste el tráiler Cotilla Oye mi marujillo que está hecha ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo? ¿Cómo que las pillas? ¿Pero que los van a matar? A por él A por él y tienes un arma Capullo Venga que yo me caigo Vámonos De puta madre Encima más peso Me cayó la gorda O sea igual se han pensado Se han pensado el disparar Madre mía estoy fuerte Me han pegado dos tiros Ni uno ni dos ni tres Sino dos A mí me pegan dos tiros Y a los otros un tiro Ni han aguantado A ver yo estoy así Por la respiración No No por los tiros Pues ya está Mira De puta madre que estoy Puto artión Mira si puedo correr y todo A subir Creía que era para Eso Bajar Muy agradable todo esto Muy bonito la verdad Arrastrándome Aquí una nota De este colegui ¿Por qué no? Iba a pillarla Claro que sí Ah no Es como cura LOL Era como botiquín Vale Pues ya está Medio curado Puedo ir por aquí O algo No Vale Estaba yo Rayando Ojo el tren Oje Limpiar El tren El tren Pero a ver ¿Dónde cojones estoy? ¿Me han dejado en qué zona? O sea Esos dos tíos Se supone que eran los del tren ¿No? O sea Desde la fortaleza esta del tren Intuyo Que no eran De los nuestros Entiendo Pero como claro Como la chica Dijo que eran de los nuestros Pues ahí me ha Me ha rayado un poco Supongo que se la habrán llevado Porque es valiosa Y nosotros también somos valiosos Por eso no nos querían matar De momento Silencio Madre mía Este tío está muerto No tendrá una armilla por ahí ¿No? Los malditos vigilantes han entrado Los operarios están acabados No, 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 no Silencio Yo no he sido Yo no he sido Vale ¿Y por dónde cojones voy? Si no puedo ir por ahí O sea simplemente hago que Que vengan Que la verdad lo he conseguido A la primera A ver si por ahí no puedo ir Y por aquí se supone Que tampoco hay nada Ni un cuchillo Ni nada Pues Pues tú me dirás Ah vale Que aquí hay una escalera Tío Si es que estoy ciego Creía que me tenían que abrir la puerta O algo Llamando la atención Pero no Atención La plataforma Se está accionando Igual podemos viajar en el tren O algo Y es como nuestra Como nuestra base O algo Y lo podemos llamar Estilo Estilo el coche de Batman Molaría Vale Vámonos O sea ya me he curado y todo Si no cierras la boca Te vas de cabeza a la fosa Ahora escúchame Si sales de aquí No nos andaremos con tonterías ¿Vale? Animales Yerma ¿Cómo pueden? ¿Qué puedo hacer? Hola Soy tu salvación Vigilante Un humano ¿Cómo haces? ¿Te parece esta man borracho Otra cosa? No hablo Yo no hablo Me saca un poco de quicio El no poder hablar Para morir seguro Llevaron a la chica Ante el jefe de la base Para interrogarla No puedo llevarte A la entrada principal Hay muchos guardias Pero podríamos colarnos Por la parte trasera Ah que esto está abierto Que jajones No te precipites Y yo que creía Que lo habían encerrado Algo Y yo que creía Que lo habían encerrado Será mejor que evites las luces Hagamos esto Ve hasta el cuadro eléctrico Y desconectado Mientras yo lo distraigo Eh Germán ¿Ya no te ha pasado Tu ataque de conciencia? ¿Qué diablos ocurre? Es ese puto interruptor Otra vez Parece que no han terminado De reparar los generadores Sargento Xenia Ve a decirles A los operarios Que los comprueben Ah Te has vuelto Muy cortés Germán Después de todo No te precipites Muevete agachado Harás menos ruido Si, si, si Colegui Pero No hables a nada No apaga las luces No la veo Intenta llegar hasta ella Mantente cerca De la pared ¿Equipo técnico? Germán ¿Eres tú? ¿Qué estás murmurando? Ven aquí Ayúdame a arreglar esto Sí, señor Llamo Madre mía, chaval Splinter Cell Me llaman Sí, señor Por cierto Tenemos nueva serie En el canal Esto está clarísimo Qué chulo, tío No, no Dame un cuchillo Se lo saca de la manga Y todo Bueno Diría que se le iba a sacar De la manga Toma, chaval No tienen nada, ¿no? Es como una perra Y debería sacar De la manga Espera Espera un momento Espera Mierda Está mirando hacia aquí Tenemos que alcanzar Esa puerta Intenta distraerlo Mira Mira Por aquí hay algo de basura Tira alguna cosa ¿Cómo tiro algo? Imagino que con la T quizás Algo de basura, tío Porque no veo aquí Aquí, vale Por la T Madre mía Soy yo aquí Y el sigilo andante Ah, que me abres tú Compañero Madre mía Está muy cerca de mí Yo también Soy Soy la herradora Aquí El otro Hola, hola Eso, ¿pa qué vas a comer el alma, amigo? Hola Contra dos Bueno Bueno, no hace falta matarlos Tampoco, ¿no? Espero que no la maten, ¿eh? En serio Vale, paró una bala Y la otra Madre mía Tú si no es para quitar La amiga No te vuelves Atención Unidad de control dañada Idiotas Estamos en guerra Una muerte no significa nada ¿Qué es este equipo? Un De inhibidor de radio De banda ancha universal ¿Qué? Y pide que Moscú oiga a alguien Y que ellos Nos oigan a nosotros ¿Has oído eso, Artyom? No No lo he oído Estaba mirando un arma para pillar Claro que lo veo Ahí vemos A tope, a tope, a tope Con las comunicaciones ¿Con qué ocultáis la presencia De Moscú al mundo? Vivi de ver Porque la guerra aún continúa Y os comportáis como putos críos ¿Por qué no estáis conmigo? ¡Alarma! Los guardias estarán aquí enseguida Joder Joder Sí, sí, que está conmigo O sea, parece que tengo que hablar yo No, Artyom A ver, también hay tirado ahí una Un aca Pero bueno Un cuchillo, chavales Este tío es un puto amo Pero va a morir en cero coma O más tarde Eres el estratega mío Yermas No te olvidaré Yermas, tío No te olvidaré Crack Puto amo Me conocen ¿Por qué nos ayudas, Andrey Ivanovich? Tenía una Creo que te la contaré luego Espero Cuidado Artyom, veo al enemigo Dame impulso Apenas veo nada Con esta ventisca No olvides tu indicador De visibilidad, Artyom Si no te pones demasiado deprisa Y evitas las luces Les costará más detectar tu presencia Y tampoco entiendas la linterca Podrían ver Ups Ah, mira Allí hay otro Lo que pasa es que no veo una mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no lo veo Ya que había muerto Mierda Pero a ver Que se me ven un poco extraños, ¿no? No jorobes Que tenía dos balas No jorobes Bueno, el sigilo Es para otra gente Ah, que no tengo balas Ah, que bueno que no tengo balas Bueno, venga, matadme O algo Yo que sé Da igual Da igual, da igual La muerte La muerte llega rápido La verdad que eso está guay Eh, esto que mierda es ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Espérate, espérate, espérate A ver Llevo 42 minutos de gameplay Ahora mismo ¿Cómo es esto? Que no puedo cargar rápido O último punto, ¿cómo? ¿Estás seguro? Claro que no estoy seguro Abandonar el juego tampoco Eh, me cago En panini Y en panina Chaval Cuando la máscara está Que sí, que sí Que no me rayes O sea Si la gente muere aquí No pueden volver a cargar ¿O cómo va esto? Es que lo de la carga rápida Y el punto de control Como que no me aparece Perderás el progreso No guardado del juego Vale, es que no tengo Otra cosa que hacer Pero Suprima ¿Qué cojones? Bueno, dije que en su día Al principio, ¿no? Que el juego iba a estar A 60 FPS Igual no Porque no llego A 60 FPS exactos Y el tiempo este de carga Me está Me está rayando un poquito A ver Quiero continuar Un poquito más Es que me cago en todo ¿Pero qué? ¿Y estos fails? No, espérate Que la pantalla Se queda en negro Muy bien Pues lo dejamos aquí Porque esto se ha bugueado En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Espero que os mole La serie Y recordad Visitar los otros vídeos Que veis por aquí ¿No? Así que Nada Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós Adiós